¡Suscríbete al canal! 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 no estuvo lo que yo quiero pero sé que pueda quedar mal tengo que evitar y no hacerlo para que la pareja crezca ahí viene el punto en el mundo muchas veces uno actúa este con culpa por ejemplo no te dedicas un poco de tiempo no solamente a vos mismo vamos misma sino en pareja entonces arranca fin de semana llega el fin de semana que hacemos y estoy cansado me decía seguir en el corte y la verdad que a mí no me da para levantar yo llevo a mi casa estoy muy cansado porque estoy todo el tiempo afuera lo que quiero hacer es quedarme y listo bueno a veces no preponderamos espacios en donde podamos disfrutar en pareja si las personas que estén conviviendo o en pareja o de novios o de novias o nada que tengas un chongo o una chonda en donde te juntes y puedas pasarla bien entonces qué pasa porque no se preponderan esos espacios y porque en realidad viene esto por ejemplo el cansancio viene esto de decir y mira pasa que tengo una nena y es chiquita entonces no da para y vos decís y pero y cuándo va a dar no entonces la intención de la columna de hoy es que realmente dejemos escapar esas culpas porque muchas veces me dicen y pero es que me da me da cosita irme al cine no con mi pareja y dejar a los chicos solos en casa o dejarlos como nos vamos a divertir nosotros perdón no con amigos o y amigas no por ahí si cheto y la semana al palo tengo una juntada con amigos y yo pucha no me claro las personas que no tengan hijos e hijas que también hay un montón y puede pasar y que vos decís esto te invitan y de repente es esto de que hago me quedo en casa o muchas veces un planazo es sacarse las zapatillas los zapatos tirarte así en la cama y ver una serie una serie de culpar en tres de las que vos también nos aconsejas que están buenísimas bien y gracias ahí por la flor pero a mí me pasa que yo no tengo hijos y por ahí a los dos nos da un poco de culpa cuando uno tiene un programa que no está incluido el otro bien entonces a lo mejor salgo con mis amigas pero sé que él se va a quedar medio plomo en la casa y viceversa que a él también le debe pasar bueno mira qué bueno lo que acá tengo una tesis acá porque en realidad uno ve el mundo y una ve el mundo desde dos ojos nada más que son los tuyos no hay chance de que vos te pongas en el lugar de tu esposo en este caso cata entonces qué pasa por qué no también generar esos espacios en donde yo puedo despegarme el otro tener mi individualidad y compartir con otras personas para traer algo nuevo que contar y eso también es traer un poco de oxígeno tal cual y eso también es traer algo diferente porque si no se generan las parejas abrojo y esas parejas que están pegadas todo el tiempo claro pareciera que no hay un poco de oxígeno en donde tenés que estar separándolas y está esto de no no sale uno si no sale el otro no 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 puedo salir y también pero grupos de amigos es como che en serio no van a venir nunca sin el novio que pesada también pasa eso tengo preguntas perdón a ver larguemos tenés el viernes y una juntada con tu grupo amigos sí perfecto vas 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 todo bien tu esposa o pareja se queda en tu casa el sábado te llaman y te invitan un cumpleaños que vos no te acordabas que tenías igual perdón cuando hay hijos es distinto porque en ese caso posiblemente tu pareja tiene que quedarse con el bebé claro medio que la clavas no no puedes hacer todo o va junto o van juntos o buscas una salida para que estén todos contemplados te quedas y pero también hay que buscar un punto medio entiendo ahí está el punto el justo medio también es importantísimo porque obviamente si vos el primero tiene los límites claros y porque si vos has consensuado algo con tu pareja o con tu grupo de amigos y amigas lo principal es esa ese consenso que se realizó de mutuo acuerdo y esos acuerdos que son implícitos bueno estás con un contrato firmándolo y diciendo bueno hasta acá acá pero hay ciertas cosas y límites que está bueno seguir y si se llegase a cambiar por una situación no es que por ahí yo te puedo decir mira no voy hoy porque no sé no sé mi hijo está enfermo o de repente se largó a llover y no sé se me pinchó la rueda del auto lo que sea pueden pasar contingencias claro que sí pero si hay algo estipulado en donde vos decís y mira tenía un asado me olvidé pero si lo tenía los chicos me llamaron y qué sé yo puede pasar eso sí banco decirlo banco decirlo y está bien que sea una cosa extraordinaria no pasa nada que sea una cosa extraordinaria lo que sí está bueno también es que por ejemplo le digamos a la familia no que mamá de abuelos de prima de tías de lo que sea de amigas de amigos me cuidan a la gorda un día a la semana o pago a una niñera o un niñero en que se haga cargo dos horas dos horas me lo estoy diciendo nada más dos horas salís a dar una vuelta a manzana te vas a tomar un helado volvés te vas al cine ves una peli volvés sí esos espacios que emparejo solo no emparejo solo por supuesto con amigos sí y está bueno darse esos espacios porque muchas veces me contactan y me dicen y lo que pasa es que no tenemos deseo estamos perdiendo la comunicación o y la verdad que tampoco hay un interés por generar eso sí porque obviamente cuando se quiere se puede no claro entonces que sea algo dialogado obviamente que sea algo consensuado obviamente que estén los límites claros obviamente y generar esos espacios tengo una amiga que con la pareja ellos todos los jueves ya tienen a una chica fija que les cuida a los chicos y que ellos van a comer afuera excelente que muchas veces me dice ay no sabes el jueves no teníamos ganas pero esta chica nos llamó y nos dijo no sí tienen que ir porque no pierden el hábito está re bueno tenerlo hay que cobrar dice la chica no lo que sí está bueno esto por ejemplo se puede hacer un hábito y puede ser que un jueves digas no la verdad que no tengo ganas en vez de este jueves llamar a la chica y decirle podés el sábado o sea que ese espacio que esté siempre o claro o que se quede que se tenga ganas de quedar y el otro que salga así que tenga ganas y me está tirando data y que no se lo que es el enamorado con copito acá preguntan que si aparece la culpa cómo se trabaja a pero muy bien bueno la culpa se trabaja primero que nada siendo honesto y honesta con vos si diciendo en realidad qué tengo ganas de hacer yo porque muchas veces es esto que acaba de circata y me da cosa dejarlo a fer no es cierto ver a dejarlo a fer porque puede ser que se pegue un embol en casa donde preguntás a fer tipo me imagino que cata se va y fer que hace viene como tom cruz con él con él con él con él con él con él exacto no y es cierto que como también yo me quedo sola digo qué placer bueno entonces uno proyecta me entendés en el otro lo que le podría llegar a pasar a uno o a una entre esto decía cómo le voy a decir que no pero me va a quedar mal y quizás otra persona dice menos mal no tenía ni ganas de salud tal cual y es cierto que puede ser también un arma de manipulación para una de las partes la culpa y a lo mejor yo no siento culpa pero si la otra persona te empieza a machacar y que yo ahí está el punto que no es el caso no no pero está perfecto el punto que tocas porque es lo que dice amadeo y es la pregunta que está ahí como lo como resuelvo sobre la culpa hablando hablándolo porque si para mí es clave si vos marcás las cosas bien y con un equilibrio es clave yo esté bien y la verdad tengo ganas de hacer tal cosa no digo cuando hay hijos del por medio porque por ahí si cuando hay hijos del por medio es otra negociación pero cuando sos padre de este caso cata che mira hoy tengo ganas de juntarme con mis amigas veo que vamos a analizar mi caso no 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 y el sábado justo salió otro evento y la verdad tengo ganas de ir o sea no es que por eso no es que amo más o no quiera salir más con más capaz que el fin de semana salimos los dos días juntos por supuesto el fundamental que tengas la conciencia de decir y que por qué no en mis animaciones suelo aclarar ciertas cosas que suceden en las parejas con o sin hijos e hijas que es que te pasa nada y ese nada hace que la persona se transforme en una nada en una nada misma entonces el que está receptando el mensaje te va a decir ah bueno y sigo claro, entendió porque evidentemente nada te pasa entonces sos nada diferente es mira, no sé mira, la verdad que estoy confundido, confundido porque estoy sintiendo algo que no me va pero no sé qué es aparte, perdóname, nada pero siéntelo y hablemos tu pareja sabe que voy a decir nada pero si te pasa algo bueno y empieza no, dale, decime no vale el ruego no vale el ruego está bueno que te das cargo de decir dijiste nada bueno, listo joroveiturs joroveiturs porque si dijiste nada es nada y punto entonces para darle el cierre me parece que con la pregunta que hicieron en línea me parece fundamental que tengas si no tenés las cosas claras porque a veces sucede que no uno mismo o una misma dice ¿qué hago con esta sensación? me está dando culpa bueno, pensá la culpa viene cuando uno dice espérate yo en realidad tengo ganas de hacer esto y la culpa te da en realidad porque tu deseo va hacia ahí y querés ir hacia ahí y el otro realmente te importa un cuerno literal bien, sincerarse entonces es lo opuesto de lo que uno piensa entonces lo primero exacto sincerarse y si no sabes qué te pasa no sabes cómo decir bueno, plantea vení, siéntanos un rato tengo re ganas de ir a un asado y ya fui la semana pasada bueno veo la manera de compensar este momento porque me tengo ganas de ir bueno ¿me quiero comer la marotilla? ahí está entonces compensamos hablamos charlamos y sobre todo también nos predisponemos para poder pasar y generar estos espacios en donde podamos compartir con el otro sin celulares si se puede yo me olvidé el celular el martes chicos estuve todo el día sin celular no puedo creerlo no te sentías desnuda fuera más o menos fuera del sistema pero de repente vi que había un color de cielo re lindo vi que había pájaros que dije charlaste charlé vi autos vi patentes vi autos vi gente vi gente así con la celula entonces está bueno que por ahí hagas algo contingente que digas que pase lo que pase y rompemos un poco con la rutina Emi muchísimas gracias excelente Emi genial tomamos la nota ya de todo lo que dijiste muchísimas gracias copito tengo un azahito esta noche y vos me desperdó aprendió aprendió reacciones para todo prendete al ritmo con esta canción para todo todo